Sí, bueno, llevamos ya varios años en ese objetivo, ¿no? No el ganar la liga, sino claramente el ascenso segundo a B, ¿no? Llevamos, en las últimas tres temporadas, hace tres años, con la pandemia, fuimos subcampeones, llegamos a las puertas cuando subía uno directo, ganó la vacía, hace dos años quedamos a las puertas también en play-off, nos terminaron en play-off, y este año, o sea, hemos ganado, pero el objetivo es el ascenso, claramente. Yo creo que cada año hemos incrementado un poco el nivel, porque al final hay gente que lleva ya años con nosotros, y creo que la parte importante de este año primero ha sido recomponer la plantilla después del palo del periodo del año pasado, fue una liga muy larga, de 20 equipos, casi julio, y había que ya sellar la próxima plantilla para el siguiente año, temporada, y ese es el primer punto. Y luego lo deportivo, probablemente, pues siempre nos identificamos con un equipo potente en lo físico, y creo que hemos dado un paso en ese sentido todavía más, y creo que ha sido la clave. Pues, bueno, yo creo que desde el principio, yo soy un partidario siempre de trabajar mucho la defensa, y construir desde la puerta cero, y creo que, sobre todo, un juego de mucha presión, de alta intensidad, y creo que eso se ha podido plasmar, y luego, bueno, podemos jugar con alguna estructura de cuatro, como juego de expresión en ataque, pero sobre todo yo creo que la intensidad y la dinámica, creo que es lo que más habrá visto, ¿no?, y la fortaleza. Pues, como venía diciendo, pues yo creo que el equipo nos hemos ido reforzando, y hemos seguido caminando en ese sentido, en el plano defensivo, y como te he dicho un poco, pues creo que en los partidos tienes que ser contundente en defensa, y a partir de ahí construir, si puedes, en la primera, en la transición ofensiva, que es donde se meten el 60% de los goles, y desde ahí hemos trabajado, y luego, en el otro aspecto, que a veces hemos mezclado corto, juego corto, juego largo, sobre todo, siempre he aplicado a todos los equipos que el primer plano defensivo es cómo y dónde quieres perder el balón, creo que para mí es una, soy muy obsesivo con todo eso. Bueno, yo creo que el que más nos ha costado, probablemente, en general, nos hemos mostrado, en casi todos los campos, bastante dominando las fases del juego, que es el otro aspecto que hemos intentado hacer, pero donde más nos ha costado, probablemente, en las pistas, probablemente fuera de nuestra casa, aquí ya ves que es tarima, es juego rápido, y yo creo que en campos donde el balón circula lento, ahí hay campos complicados, Urrechu, Uyaga, donde el balón le cuesta mover y estás fuera de casa, y ahí te cuesta un poco imponerse esa dinámica, ¿no? Ahí es donde más nos ha costado. Bueno, veníamos de haber perdido el play-off, y como el primer partido que nos toca es, justo casualidad, vamos a la misma cancha donde nos eliminaron en el play-off, ¿no? Con una escena impotente, y nos gana allí 6-1, primer partido, y el tercer partido nos toca en la cancha del subcampeón, o que quedó el segundo el año pasado también, o que estuvo ahí, ¿no? Muy cerca, Urrerá, y empatamos, ¿no? Con un buen partido. Tres partidos, con unos objetivos altos, y nos habíamos fortalecido tres partidos, y llevamos cuatro puntos, perdido y empatado, y bueno, pues ahí ponemos un poco de dudas. Pero luego, la regularidad que hemos tenido durante el año nos ha ido poniendo en nuestro sitio, y creo que sobre todo allí por enero, febrero, que es donde las plantillas pasan momentos complicados, hemos tenido suerte con las lesiones, teníamos la plantilla más amplia este año, y eso ha permitido mantener el mismo ritmo, y yo creo que los demás equipos han bajado, y ahí es donde se han abierto las distancias, hasta la consecución del título, la falta de treponada. Pues la verdad que sí, está bastante luchado, todavía no se sabe, y está... Todos son complejos, ¿no? A un partido tenemos la suerte de poder contar el factor cancha, que nos va a ayudar, por supuesto, pero bueno, podemos hablar, el mismo Lascorain, en el final es un equipo que ha estado en segunda B, y tiene una plantilla bastante potente, y nos puede complicar muchísimo, el Aurora Vitoria tiene jugadores de segunda B, el Guernica es un equipo que se ha proyectado durante este año con un equipo más potente que el año anterior, y la Bastida, que es otro equipo que está ahí, viene de segunda B, y se ha reenganchado ahí, y pues es un equipo también muy difícil, y no me quiero dejar ninguno, el Mondrate, que tenía haciendo dos temporales tan importantes, todos tienen opciones, y todos tienen una complejidad a un partido máximo, así que, bueno. Bueno, la segunda B es un salto bastante importante, yo he visto partidos a la Fancho, y la verdad es que ha hecho una temporada, sorprendentemente, en el sentido de que ellos mismos a veces al principio no esperaban estar en ese nivel, y luego sin embargo no conseguían puntos, y perdían de uno, y a nosotros hace unos años también nos ocurría, estabas ahí en esos partidos, y no sacas, yo creo que es una conjunción de cosas, de confianza, de respeto a la categoría, quizás nosotros ahora tenemos jugadores que estuvieron en ese primer tramo, nosotros venimos de una estructura que ya está en segunda B, y ahí hay chavales en nuestro equipo actualmente que han estado en segunda B, yo también, y creo que esa experiencia de estar en esa competición te puede dar ese pequeño plus, aparte de fortalecerte un poco más, para dar ese salto, y poder igualar esas cuestiones que se ocurren en segunda B, que es esa diferencia, yo creo que estamos preparados para ello. Creo que la temporada ha sido muy positiva, conseguir el título de tercera no era el objetivo, o sea, no era el objetivo primario, nos falta el ascenso, por el medio hemos jugado la Copa Vasca, que era un regalo, y poder competir en una final contra Charta, pues creo que lo hicimos bien, y se ve el equipo que puede estar compitiendo con esos equipos, y yo creo que nos falta el colofón a esta temporada, porque es un poco el... sin el ascenso vamos a tener un poco de dudas en ese sentido, si no lo conseguimos. Bueno, el Antiguoco... Yo quiero romper una lanza para que los equipos de fútbol saquen sección de futbol sala, como ha hecho Antiguoco, creo que es importante para el mundo de futbol sala, en esta zona norte que estamos escasos de equipos, y creo que nos queda, pues llevamos pocos años, y tenemos que conseguir mantenernos en segunda B, a ver si nos conseguimos asentar, y yo creo que estamos en ello, si conseguimos el ascenso lo podemos lograr, y luego desde el plano personal, pues bueno, llevo bastantes años entrenando, y desde el momento, pues disfrutar si conseguimos el ascenso a segunda B, y no voy a pensar en que no se va a dar, así que no voy más allá del objetivo a corto plazo.